Sí, bueno, en primer lugar, digamos, porque tenemos que hacer esto en medio de la sesión, así que acá con el jefe de blog, que los compañeros nos dieron ganas de dar algunas precisiones sobre nuestra opinión. La primera es que, la verdad que metodológicamente, lo que publicó hoy el INDEC fue un cambio de metodología que no explicó ni por qué ni cómo, no me quiero poner muy técnico, usa una encuesta del 96, la adapta al 2004, y la verdad que tampoco indicó cuáles son los resultados de esa elección. Yo creo que había un objetivo de que la pobreza le diera lo más alta posible para coincidir con algunos números que han dicho en la campaña, pero de nuevo, si bien lo que necesitamos es una explicación estadística, porque aplicando este método, por ejemplo en 2006, donde nadie cuestionaba los números, había 10 puntos más de pobreza, aplicando este método. O sea que esto sobreestima, y ese es un punto inobjetable que tienen que discutir las autoridades del INDEC, que no pueden hacer más esto de publicar números sin explicar cómo los construyen, sigo. El segundo punto es que si Macri efectivamente publica este número, lo observa, la decisión que tendría que tomar de inmediato es reabrir las paritarias, aumentar la asignación. Vamos a números claros, hubo una inflación en estos meses acumulada de 30 puntos, pero qué es lo que pasó mientras tanto, la UAH subió 15, la jubilación subió 15, muchos sueldos subieron o menos que eso, máximo 20. Es decir que hasta las consultoras privadas, incluso la UCA habla de que Macri hizo crecer 20% la pobreza en unos pocos meses. Uno agarra toda la serie de cualquiera, que el número absoluto a alguno le da más alto, más bajo, pero en toda la serie nunca hubo un salto tan grande de la pobreza como el que está viendo ahora. Es decir que Macri multiplicó la pobreza, se muestra indignado, le echa la culpa a otro, no da soluciones. Si tomo este número y le parece muy grave, tendría que tomar alguna resolución en el sentido de solucionar ese problema. Después podemos discutir la cuestión de la magnitud, pero si no hay ningún acto, él tendría que haber anunciado hoy qué medidas iba a tomar. ¿Y para qué querría hacer un número más alto del real? No, pero es que eso es lo que está haciendo, para qué, a mí me da la impresión de que pasa por alto algo que incluso el propio informe de UCA, y lo cito porque nosotros hemos tenido críticas metodológicas, las puedo volver a hacer, sobreestima la pobreza lo de UCA, porque es una muestra armada en zonas urbanas, específicamente carenciada, es decir que es una muestra que sobreestima la pobreza, eso no hay duda, es decir, le da más alto. Pero la variación ha sido muy grande, eso quiere decir que el incremento de la pobreza es importante. Macri olvidó esto, lo que tendría que haber mostrado es por lo menos en los últimos meses que es lo que pasó con la pobreza, con sus políticas económicas, y se hubiera dado cuenta de algo que no es que le pedimos desde el Frente para la Victoria, acá con el doctor Recalde, con Castañeto, con los compañeros, no es que le pedimos con muchos proyectos porque lo hicimos efectivamente, pero no es solo eso, lo piden las 5 CGT, las 5 centrales obreras, lo piden las universidades, lo piden... Hoy siguen acampando por los sectores más carenciados, eso es lo que no escucha, parece que lo único que le preocupa es que pasaba hace 9 meses, ¿por qué no se ocupa un poco de los resultados de las políticas que ha tomado? ¿Qué dice que se va a hacer una comparación teniendo en cuenta que en los últimos 3 años no se presentó ningún índice oficial, ningún dato oficial? No, no es así, le explico por qué, le voy a explicar por qué, porque hay un principio aristotérico que es de la primacidad de la realidad. ¿Alguien puede creer que bajó la pobreza con cerca de 250.000 despidos, con el aumento del tarifazo, con las cesantías que están ocurriendo día a día, con la baja del consumo? El Producto Interno Bruto, el INDEC, dijo que en referencia a agosto del año pasado bajó el 5,9% y si quieren saber qué pasa con la realidad, estos son datos del INDEC, la transferencia de recursos, ¿por qué decimos que es un gobierno para los ricos? Se lo voy a explicar rápidamente, la transferencia a sectores medios y altos hasta agosto fue de 294.874 millones y lo tengo desagregado, vía transferencia a exportadores por la devoración del 55%, 69.000 millones, números redondos, transferencia por pago a compradores de oro del futuro, 70.000 millones, a los bancos 44.000 millones, eliminación de retenciones 53.000 millones, eliminación de la percepción de compra-venta de moneda extranjera, 50.000 millones, desgradación del IVA, tanto que hablaron de desgradación del IVA para las pymes, 7.100 millones. ¿Qué pasó con los sectores medios y bajos? Apenas 35.000 millones, ¿recuerdan? Habíamos dicho 290.000, apenas fueron 35.000 millones. Y los puedo desagregar para que vean que es un trabajo serio que hicimos en base a los datos del INDEC de Todesca, lo que pasa, como decía el diputado Kicillof, que cambiaron la metodología de medición, si usted cambia la metodología de medición va a dar resultados distintos. Y otra cosa, en la ciudad de Buenos Aires bajó la igualdad que se venía logrando con la medida del coeficiente Gini que nadie cuestiona, subió, es decir, cuando se baja del 1 al tercero, es que aumenta la igualdad, en este caso aumentó la desigualdad medido por el coeficiente Gini, así que la verdad, la conferencia de prensa que hizo hoy la podría haber hecho el mismo colectivo que alquiló, llevando a pasajeros falsos en una ruta falsa, realmente en un relato que es deplorable, porque el problema de la pobreza es un problema serio para toda la sociedad argentina y no se puede tratar como se trató el tema de las Malvinas con una aliviandad absoluta, entonces esta es la realidad, después cambien los sistemas de medición, hagan lo que quieran, nosotros ya hicimos autocrítica por lo que pasó con el INDEC, pero la realidad es que creamos 5 millones y medio de puestos de trabajo, la realidad es que bajó la UAH, la asignación por embarazo, la realidad es que usted basta preguntarle para terminar con los relatos a los ciudadanos, a las personas que viven en nuestro país, cómo vivían a diciembre del año pasado y cómo viven ahora. ¿Cuál fue el índice de pobreza del año pasado, recalde? El índice de pobreza del año pasado, según la UCA, según la UCA era el 29%, con el cambio de medición lo llevaron ahora al 34%, pero estoy hablando de la UCA y coincido con Kicillof, nosotros incluso cuando la UCA dijo que aumentó la pobreza con este gobierno, dijimos de cierto, pero no tenemos la misma medición de la UCA, en algo que podríamos haber dicho, bueno, sí lo dice la UCA, no, tuvimos diferencias de medición con la UCA históricamente y la mantenemos. ¿Perdón? Pero yo digo, a ver, perdón, no pasa, perdónenme un minuto, no pasa por un número más o un número menos, sino pasa que por detrás de cada número hay personas, nosotros a través de la economía social generamos más de 1.500.000 puestos de empleo y dimos 1.500.000 pensiones no contributivas. Lo que a mí me preocupa es que recién de 9 meses de gestión dicen que ahora van a trabajar sobre la pobreza, el Presidente lo ha dicho. Primero me preocupa esto porque no existe un país en el mundo que tenga pobreza cero, entonces esa palabra no existe. Y por otro lado, con todas las políticas que se toman y estando el Fondo Monetario Internacional nuevamente en la Argentina, me hace recordar a la época del 90 donde las políticas sociales y que era solamente entrega de bolsones de alimentos, se financiaban con el Banco Mundial y el Banco Interamericano, es decir, parte de la deuda externa se generaba en la Argentina, se generó a través de las políticas sociales y nosotros durante 12 años generamos empleo, capacitación, dignidad, poder mirarnos de frente a través de los distintos programas sociales. Ayer en la Comisión vino la Ministra donde explicó muy bien el nuevo presupuesto y parte del oficialismo y seudos que lo acompañaban, hablaron de palabras de reservorios de las personas dentro de las políticas sociales, ninguna de las políticas sociales son reservorios, nosotros lo que hicimos es generar capacitación para conseguir maná de obra calificada. Como decía acá Recalde y como decía Axel, si se baja la ocupación, si se abre la importación, si hay menos empleo, hay menos 300.000 puestos de trabajo, entonces claro va a ser un reservorio, la gente no quiere más ser reservorio, la gente quiere trabajar, no quiere un bolsón más de alimentos y lo expresan en la recorrida que venimos haciendo cotidianamente en los distintos barrios. Y les puedo dar un ejemplo, por ejemplo en Tigre, en la Villa de Tigre donde la gente no quiere más abrir comedores si no quiere tener un trabajo digno. Hablando de trabajo digno quiero decirles, hoy en la conferencia de prensa un periodista le preguntó al Presidente qué opinaba del fallo de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo con relación a los contratos precarizadores de McDonald's, de Arcos Dorados. No le contestó, se fue por la rama, no le contestó. Porque son contratos de 4.500 pesos, esto es volver a la esclavitud del siglo XIX. Hoy un sueldo de 4.500 pesos, díganme, si se llega a la línea, 4.500 pesos cobran los muchachos que trabajan en McDonald's, McDonald's quiere reemplazar a 5.000 trabajadores con derechos, con convenios colectivos, por 5.000 pibes que por supuesto van a aceptar ese trabajo entre la nada y un sueldo de 4.500 pesos, pero eso es denigrante para nuestro país. Quisilof, uno de los argumentos que tuvo hoy el Presidente en la conferencia de prensa fue el hecho de que en los últimos 3 años no se midió la pobreza, que ustedes la negaron con este tema de no estimar a los pobres. La pregunta de si hubiera sido conveniente que en los últimos 3 años de expresión del turismo se hubieran medido para saber exactamente cuál es la cifra, cuál era entonces y cuál es hoy. No, la medición se interrumpió cuando se cambió el índice de precios porque se cambió un índice nacional, se explicó técnicamente y se estaba trabajando con el Fondo Monetario. Lo que no hicimos fue sacar de la manga una estadística que no era, como pasó ahora con el Presidente. Y por otro lado, a mí me parece que nuestro gobierno, la atención que le dio a la pobreza es inocultable. La UH vino del cielo, no, lo hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo el plan de inclusión jubilatoria, lo mismo la asignación por embarazo, lo mismo el progresar, las pensiones no contributivas. Lo raro de este gobierno es que dice tener tanta atención por la pobreza, ahora creo que Macri cambió una promesa de campaña, la de pobreza cero, dijo que era mentira, que no operaba eso. Pero más allá de eso, el problema es que no atiende al fenómeno, se está ocupando de los ojeros, bárbaro. De los buitres, bárbaro. Todo eso le viene retribuyendo y pagando las promesas de campaña. Ahora, a las mayorías populares y a los que experimentan esta situación, más allá de lo que quiere decir, cómo se medía, si se mide más o menos, no hace nada por la pobreza. Y este es el resultado que hay cada vez más pobreza, más allá de todos los discursos que puede hacer. Y bueno, la política económica de Macri tiene este resultado, que se está viendo. Y me parece que bueno, que hoy hubo, entendí yo, algunas discusiones en el propio PRO, porque cuando es tan llamativo que gobiernan para los ricos, es raro estar diciendo que el problema son los pobres. Sin entrar demasiado en el nicismo, si se puede, de la forma más sencilla posible. ¿Cómo se manipula esta medición? Porque por lo que dijo usted recién, aquí hay una manipulación, hay un número tendencioso. No, acá lo que nosotros vimos es que hubo un cambio de metodología, que miden con una canasta, que me complica decirlo, que no sea técnicamente, pero que considera mayor contenido calórico, o sea, precios mayores para los alimentos o los bienes que configuran esa canasta presunta de pobreza, y eso da una canasta más alta. Ese es el punto que estoy poniendo, esa canasta más alta hace después, y fíjense, el tema de la pobreza por ingreso, como es el caso de estos índices, que fue esa discusión que vos mencionabas, tiene el problema de que depende de dos variables, de cuánto valen los bienes y de cuánto se mueven los ingresos. O sea, que a uno le dicen, si los bienes suben, y suben menos que los ingresos, sube la pobreza, y eso pasa en el día, en el minuto, se puede medir instantáneamente. Esta es la volatilidad del índice. Ahora, lo que se ha profundizado con Macri es que todos los costos de vida están subiendo por encima de cualquier ingreso, de un jubilado, de los que perciben la OH, de los asalariados, podemos tomar cualquier paritaria, comercio quieren tomar, quieren tomar estatales, quieren tomar cualquier paritaria, todos van por abajo de eso. Entonces, necesariamente hay un deslizamiento de la pobreza, más allá del nivel absoluto que tiene esta dificultad. Vos tenés que decidir, en base a una canasta, que yo lo que digo es que cambió el método y tomaron un método que era anterior, y tendrían que explicarlo, y explicar cuáles son las consecuencias, y cómo eso, por ejemplo, en 2006 hubiera echado a la pobreza 10% más de lo que había. Entonces, simplemente eso estoy marcando, que no explican la metodología. ¿Por qué le convendría al gobierno que dé más alto el índice de pobreza? Miren la conferencia de prensa hoy, la conferencia de prensa de hoy, de Macri, no dio una sola medida para aliviar la pobreza, solo habló de la pesaderencia, que es lo que él quiere decir, hay muchos pobres, que era lo que decía en campaña. Y voy a dar un paralelismo, ya que es la cuestión estadística. Ellos dijeron que el déficit fiscal en nuestro gobierno en 2015 era 7%, ¿se acuerdan? 7 puntos del PBI, capaz ya se olvidaron, pero lo decían permanentemente, lo decían incluso ahora. Publicaron las verdaderas estadísticas, daba otra cosa, entonces hicieron una cocina del déficit, pero lo que es indudable es que en 2016 el déficit es mayor que en 2015. Así que es lo mismo, es un caso parecido. Trataron de exagerar, pero ahora se encuentran que bajo su política económica empeoran las cosas. Empeoran desde sus propios criterios también, pero quieren, con la idea, ya nueve meses seguir hablando de la pesaderencia y decir, hay mucha pobreza, pero bueno, la pesaderencia no. Tiene que dar alguna respuesta. Y digo, ¿va a seguir aplicando Macri después del anuncio de hoy el tarifazo? ¿No se da cuenta que el tarifazo va a subir muy fuerte los índices de pobreza? Entonces tiene que retirar el tarifazo, tiene que abrir la paritaria, tiene que aumentar la UH extraordinariamente, como lo hemos hecho nosotros cada vez que hubo algún deslizamiento inflacionario mayor y de pobreza. Como caso a principios de 2014, los precios suben más que los ingresos y entonces salimos a subir las jubilaciones, el gobierno de Macri hace lo contrario, sale a reprimir salarios. Hablando de las jubilaciones, la fórmula de movilidad jubilatoria, merced a estas políticas por primera vez desde que fue creada por ley, le da al jubilado un haber jubilatorio menor al alza del costo de vida. Mídalo como lo midan. Esta es la realidad. Pregúntenle a los jubilados a ver qué les está pasando. Por ello planteamos un proyecto de ley para que le den un aumento de emergencia de 1.500 pesos a los jubilados, porque todo lo que está sucediendo altera eso. Lo que decíamos, ¿quién es el gobierno para decir no reabran paritarias? La paritaria es un resorte entre privados, entre los sindicatos y las cámaras empresarias. Y además les quiero decir, en el proyecto de presupuesto que mandaron, prevén una inflación para el año 2017 del 17%. Lo que está mostrando que le quieren poner un techo a la paritaria del 17%. Pregúntenle a los trabajadores si un 17% es suficiente para elevar el salario en el año que viene. Ahí está la fuente de la pobreza. Ahí es mentira cuando dice queremos elevar el poder adquisitivo de los salarios. Minga, porque baja el empleo, baja el salario, baja el poder adquisitivo. ¿Cómo está hablando? Es decir, el discurso va por un lado y la realidad va por otro. Esto es lo que está sucediendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.